Información de último minuto, a esta hora inicia la actividad presidencial. Saludamos al jefe de estado, Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz domingo, adelante. Feliz domingo a toda Venezuela, mi saludo. Queridos y queridas y querides. A todos nuestros compatriotas. A quienes los domingos a esta hora están compartiendo en familia o reposando, leyendo, recargando pilas. Mis saludos pues a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Estamos aquí en la jornada del domingo. Una jornada siempre importante, llena de información, llena de sucesos, recuerdos, memoria, conciencia histórica, anuncios. Mi saludo a todos y a todas. Estoy aquí acompañado por la comisión presidencial contra el COVID. Hoy hemos estado compartiendo criterios, opiniones, los resultados de la encuesta que hemos hecho en el sistema patria. Ya se los voy a informar. Mi saludo a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez Gómez. A el vicepresidente de soberanía, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. A la almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para Interior y Justicia. Al ministro del Poder Popular para la Salud, compañero doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud. ¿Cómo marcha la universidad? Bueno, siempre hay que estar pendiente de eso. Lo que ustedes necesiten me lo dicen. Lo que necesiten para mejorar las condiciones de los estudiantes, de los profesores, etcétera, etcétera. Está pendiente el tema de la ELAM. La ELAM tiene problemas y hay que atenderlo, señora vicepresidenta. Un canciller me pidió que pasáramos la ELAM a manos de la cancillería. Es una opción, es un proyecto internacional. Piénsenlo ustedes. Pero la ELAM tiene problemas. Yo los descubrí porque mandé una inspección presidencial. Hizo una inspección allá en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Que es un proyecto como la niña de los ojos de nuestro comandante Chávez. Un proyecto hermoso y del comandante Fidel Castro Rosso. Tenemos que recuperar algo. Valga ese comentario. Pónganlo allí en la agenda presidencial prioritaria. Recuperar la ELAM. Expandir la ELAM. Inclusive me propusieron cambiar la sede. Inclusive el canciller Arreaza me dijo una opción de sede más hacia el centro de la ciudad. Todo eso vamos a evaluarlo. Señor rector Carlos Alvarado. También quiero saludar de manera muy especial a la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Gabriela, la doctora Gabriela Jiménez. Jefa del Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología. Mi saludo a todos los científicos, científicas del país. Tecnólogos, creadores, a los genios del país. Mi saludo. Igualmente se encuentra presente el general en jefe recientemente designado comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Antonio Hernández Lares. Ya en funciones, activado, subiendo la velocidad, la aceleración de sus acciones para la defensa integral del territorio nacional, la defensa de la paz, la defensa de la identidad y la soberanía nacional. Y bueno, estar en combate permanente. Ya por ahí tenemos unos planes que vamos a revisar esta semana para activar y ustedes los conocerán con sus resultados. Igualmente está el jefe de la admisión cubana en Venezuela, compañero Julio César García Rodríguez. Mi saludo a Cuba. A mi hermano Miguel Díaz Canel y a todo el pueblo de Cuba. Nuestro saludo, nuestro respeto. Ayer tuve una entrevista en Telesurro. Y yo hablé con el corazón, de verdad. De todos los temas. Estaba yo muy emocionado. Fui con Cilia a Telesurro. Por los 16 años de Telesurro. Cumpleaños el mismo día del libertador Simón Bolívaro. Telesurro. Cumpleanera. 16 añitos. Ya va para arriba Telesurro. 16 añitos. De experiencia, de capacidad. Prendiendo las luces del mundo. Telesurro. Y su presidenta, Patricia Villegas, me hizo una muy buena entrevista. Faltó tiempo. Yo no sé quién a esta altura, me quedé yo pensativo, Cilia, quién determinó que la entrevista te haga ser de una hora. No sé si fue Alfred Nazaret. Y fue un dictador. No cambiarlo porque ya tengo un nuevo ministro de comunicación. Se llama Simón Menéndez, no, Villegas. El nuevo ministro de comunicación tiene nueve años. Es un genio. El hijo de Patricia y de Ricardo. Ay, Simón. Le mostré a Simón mi anillo verde de superbigote. Aquí está. Este anillo tiene poderes. Este anillo verde tiene poderes de superbigote. Tiene su anillo también de poderes que le trajo Santa en diciembre. Tocamos los dos anillos y ahora lo que vamos es para adelante. Y lo voy a nombrar ministro de comunicación. Alfred Nazaret prepara la entrega para Simón Menéndez Villegas. Nueve años. ¿Qué niño tan bello? ¿Qué niño tan genio? Bueno, el hijo de dos genios también, Ricardo y Patricia. Ahí estuvimos. Pulito. Y yo puse un ejemplo que lo recogió, no en toda su magnitud, lo recogió la agencia F y lo recogió el Miami Herald. Yo dije que a Cuba, y hoy digo que a Venezuela también, nos han aplicado un método cruel de tortura económica, psicológica y social. Es como un cuerpo de un ser humano que ponen aquí. Y empiezan a torturarlo. En el caso de Donald Trump le aplicó 243, no, perdón, 243 o 300. 243 medidas crueles nuevas de tortura económica, financiera, comercial, psicológica, social. A Cuba y a Venezuela también. Bien, ¿cuál era el objetivo de torturar el cuerpo social? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que el imperialismo torture con sus medidas de sanciones crueles, de persecución financiera, al cuerpo económico y social de un país como Cuba o Venezuela? El objetivo es que se rinda. El objetivo es que se acaben. El objetivo es colonizar a nuestros pueblos. Y hacen daño, sin lugar a dudas, hacen daño. A veces hacen mucho daño. Mucho daño. Y confunden y desesperan a los pueblos. Claro, los hemos vivido. Lo recoge la agencia EFE. Y lo recoge el Miami Herald, entre los que vi. Alfred Nazaret, en tus últimos minutos, antes de entregarle a Simón. ¿Quién fue titular de la entrevista que me hizo la presidenta de Telesur, Patricia Villegas? ¿Qué es lo que yo veo? Porque dicen, no, que el bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? Que ustedes quieren caminar hacia acá y yo les ponga ahí una silla. Y no permite. Bloquee el paso para acá. No es un paso apenas. Un bloqueo. No puedes pasar. No puedes hacer. Pero esto va mucho más allá de un bloqueo. Lo que se hace contra Cuba. Sobre todo en los últimos cuatro años. Lo han hecho durante 60 años, pero sobre todo en los últimos cuatro años. Con 243 medidas de tortura, de crueldad. También lo hacen contra Venezuela. El objetivo es vencer la voluntad colectiva. Humillar a los pueblos. No podemos rendir y poner de rodillas a los pueblos. Pero ni el pueblo de Cuba, ni el pueblo de Venezuela nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Y nos planteamos los desafíos y los retos hacia el futuro. Y nosotros con nuestro trabajo y nuestro amor saldremos adelante. Con el trabajo y el amor unidos de los pueblos de Bolívar y Martí, de Fidel y Chávez saldremos adelante. Tengo absoluta seguridad y absoluta fe que con la solidaridad, el trabajo y el amor y la lealtad a nuestros fundadores, a nuestros padres y a nuestras madres fundadoras, saldremos adelante. Tengo la seguridad. Tengo la seguridad absoluta. Ahora, yo también decía, Julito, que luego de los eventos del 11 de julio, donde hubo una coordinación, una campaña que remató en el 11 de julio, con la consigna igual contra Venezuela, sos Cuba, sos Matanza. A ellos no les importa Cuba ni Matanza. Lo que les importaba era generar algún disturbio para ir en escaladas en la violencia y después pedir lo que pidieron, la invasión de Cuba. Pedir una invasión militar, una toma de Cuba. Recuerden ustedes los casos de Libia. Como en 72 horas pasaron de tener buenas relaciones con Muammar Gaddafi, a acusarlo de haber reprimido una manifestación en la Plaza Verde, lo cual era falso, y a invadir, a bombardear más de 20.000 operaciones de bombardeo y a aniquilar a más de 100.000 libios y libias totalmente inocentes en sus casas, en los hospitales, en las escuelas. No olvidemos que el imperialismo tiene sus planes y apenas ve una oportunidad, ve una sola oportunidad, se mete. Hay quienes a veces no creen esto y cuando lo creen ya es tarde, porque está en la sangre, los muertos, los bombardeos. Hay quienes no creen esto. Lo mismo buscaron con Venezuela en el año 2014, en el año 2017. Una gran conmoción. Lo mismo buscaron con la Operación Gedeon el 3 de mayo del año pasado. Un grupo de rambos, mercenarios, sicarios, entrenados en Colombia por el gobierno colombiano, entraba, generaba muerte, destrucción, atacaba el Palacio Presidencial, me buscaba, intentaba matarme a algunos de los miembros de la alta dirección política y militar del país y ahí mismo los marines. Entrando por la frontera del Táchira, del Zulia, por la costa de Falcón, por la costa de la Guaira, lo tenían preparado. Pero como fracasaron en la Operación Gedeon, gracias a la Unión Cívico-Militar-Policial, se hicieron los locos. Abandonaron a los mercenarios y dijeron, no tenemos nada que ver con eso. Lo dijo John Bulton, lo dijo Donald Trump, lo dijo Iván Duque. Después se demostró por el testimonio de los dos estadounidenses, dos marines, que sí, que Donald Trump ordenó esa invasión. Estaba en pleno conocimiento. Y que si ellos hubieran tenido éxito, hubieran metido las tropas gringas en Venezuela. Le hubiéramos reventado los dientes, sin lugar a duda, con la moral patriótica y revolucionaria de nuestros soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo mismo buscaban en Cuba. Y seguirán buscando. Pero lo cierto es que los hechos del 11 de julio han generado, a mi entender, así se lo decía a Patricia Villegas, dos procesos muy interesantes, Julito. Y hoy aquí, como no tengo límites dictatoriales, como establece Alfred Nazaret de tiempo, puedo comentarlo. Se lo decía a Cilia, anoche mismo. Se han disparado dos procesos muy interesantes, después del 11 de julio. Uno internacional ha reflorecido la solidaridad, el interés y el apoyo por el pueblo de Cuba, por la revolución cubana. Porque en el mundo se dieron cuenta que es verdad la crueldad de la tortura y la persecución y del bloqueo económico. Y que ha causado un grave daño en este tiempo de pandemia. Y bueno, uno ve los grandes países del mundo. 120 países de movimiento de países no alineados. Cuba, sí. Todos los países del ALBA, unidos y movilizados por Cuba. Rusia, ya rápidamente movilizó dos gigantes, dos aviones gigantes de apoyuda y apoyo a Cuba. China salió ahí mismo a respaldar a Cuba. Irán, las potencias, las nuevas potencias, las potencias medias del mundo nuevo. El mundo árabe, los países africanos, México, con su presidente digno. López Obrador, ya ayer movilizó barcos con apoyo, solidaridad. Es el primer proceso, Julito. La solidaridad concreta, activa, con el pueblo de Cuba, que es el campeón mundial de la solidaridad del mundo. Dicen, algunos lo llaman la ley del karma. El que ayuda, será ayudado. El que ama, será amado. El que practica la solidaridad, recibirá la solidaridad amorosa y desinteresada del mundo entero. Nosotros hemos activado poderosos y nuevos planes, que están desplegados y en fase de desarrollo. Entonces, la primera, el 11 de julio, ha despertado la conciencia y la solidaridad necesaria por Cuba. Porque la gente sabe la verdad en el mundo. Bueno, no es de gratis. De 193 países que conforman la Organización de Naciones Unidas, 193, 186 apoyen a Cuba contra el bloqueo, las sanciones, la tortura y la persecución financiera y económica. 186 países votan a favor de Cuba. Es difícil conseguir, Padrino López, en Naciones Unidas, un tema, una causa que tenga tantos votos. Es difícil. ¿Usted qué fue canciller, vicepresidenta? Aquí está mi esposa, Silvia Flores, también, no la había saludado. Silvita, la bonita, está bien arregladita, bien bonita hoy. Hoy vamos a salir a pasear un ratico. La voy a sacar a pasear. ¿Están de acuerdo ustedes? Estamos en domingo de flexibilización. Le sale paseo. Le dije, ponte bien bonita que vamos a pasear por un bulevar. Y ahora vamos a pasear por un bulevar. Bueno, es lo primero, Julito. En segundo lugar, creo, percibo, sé que se ha disparado un proceso de autorreflexión en la sociedad cubana. Y el pueblo cubano es un pueblo educado, culto, de una alta conciencia y de grandes valores patrióticos. Y el pueblo cubano, viendo los hechos de violencia, viendo la brutal campaña por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter. El pueblo cubano ha empezado a sacar sus propias conclusiones. Y eso va a arrojar. Y se lo decía a mi hermano Miguel Díaz Canel, en una nota que le envié hoy, domingo. Le mandé una nota con algunos temas, algunos datos, algunas cosas interesantes. Y le decía, Miguelito, querido Miguel, ten confianza en los valores y en la conciencia suprema del pueblo cubano. Y ten la seguridad de que este pueblo, que ha entrado en fase de autorreflexión, de autorrevisión, va a encontrar los caminos para las soluciones a los problemas que hoy tiene Cuba, con su propio esfuerzo y su propio trabajo. Y cuenten ustedes, con todo el apoyo de la revolución cubana, para las soluciones que ustedes mismos vayan construyendo, vayan generando. Para eso somos el ALBA. Para eso existe la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Para estar juntos en las buenas, en las regulares, en las no buenas y en las malas. Estar juntos siempre. Juntos. Apoyándonos. Apoyándonos. Muchas cosas, Miguel, en silencio tienen que ser para que sean. Decía José Martín, nuestro apóstol, uno de los libertadores de América Latina y del Caribe, el gran apóstol de Cuba, José Martín. En silencio tienen que ser para que sean. Y que son dos procesos interesantísimos. Que observamos, con mucha esperanza, que sabemos que van a significar un salto cualitativo, cuantitativo de toda la sociedad cubana. Fue uno de los temas que hablé con Patricia Villegas ayer. La entrevista duró una hora. Creo que estuvo bastante buena. Creo que la van a repetir, ¿verdad? Llámate al ministro Simón, para ver qué dice. Simón dice que a las ocho de la noche. Estuvimos hablando. Bueno, también del diálogo. Después yo la vi. La repitieron en Telesur, la repitieron en Venezolana de Televisión. Y el tema del diálogo estaba bastante bueno, ¿verdad, Silvia? Nosotros somos muy críticos. Nos ponemos a ver nuestros propios eventos y somos muy críticos. De lo que se dice, de lo que se hace, de lo bueno, de lo regular, de lo malo. Creo que estuvo bien explicado el tema. ¿Qué reacciones ha habido en la oposición hoy, Alfred Nazaret, de mis declaraciones? No reacciones. ¿Algún vocero ha dicho algo? Me sorprende el silencio en la oposición. Me sorprende. Porque yo sabe que ya tenemos un acuerdo para instalarnos en México. Tenemos una preagenda. Nosotros estamos evaluando con el doctor Jorge Rodríguez y el doctor Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, la conformación de la delegación que va a ir a México. Debe ser una comisión paritaria, hombre-mujer. Y debe llevar todas las propuestas de la sociedad venezolana, del pueblo venezolano, las aspiraciones colectivas de Venezuela, para esa gran mesa de diálogo, paz, reconciliación y ejercicio de soberanía. Es una mesa entre venezolanos y venezolanas. Apoyados por la metodología de diálogo del gobierno del reino de Noruega. Creo que va a ser bien interesante. Yo he convocado más de mil veces al diálogo. Más de mil veces. Y bueno, todos los diálogos han sido, yo diría, al pasar del tiempo, Carmen Teresa, Meléndez Rivas, compañera Gabriela Hernández Lárez, yo diría, que ha sido positivo. Haber convocado al diálogo, a la reconciliación y a la paz. A pesar de que la oposición se haya levantado, haya pateado la mesa siempre. Ahora vamos a un diálogo distinto. Vamos a un diálogo muy severo. Juntos debemos salir a firmar la exigencia de que se levanten todas las sanciones, torturas y presiones económicas, comerciales y financieras sobre Venezuela. Que se nos devuelva el oro del Banco de Inglaterra de inmediato a su legítimo dueño, el Banco Central de Venezuela. Todos debemos salir a exigir la devolución de los 30 mil millones en cuentas y activos en el exterior a quien le pertenece a Venezuela. Todos debemos salir a comprometernos con la paz y como dijo el doctor Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional esta semana, afirmar que la oposición en su conjunto, las oposiciones renuncian al uso de la violencia, de la fuerza, a los llamados a intervención militar extranjera, a invasión militar extranjera, al uso de la guarimba, al golpismo y al intento de asesinato contra el presidente y contra cualquier figura. Abandonan el camino de la violencia, del crimen, del asesinato. Y el mundo está esperando el éxito de la instalación de estas negociaciones con el apoyo del gobierno de México, con todas las condiciones y garantías y bueno, que arranque el proceso, no más importante, que arranque el proceso. En eso estamos. Por eso me sorprende mucho que 24 horas después la oposición esté en silencio, no digan nada. ¿O será que nosotros no nos hemos dado cuenta hasta ahora? Revísate ahí. Googlea lo honrático. Bueno, piensa ustedes qué buena ha sido esta entrevista. Muchos temas. A mí me gustan las entrevistas. Me gustan los temas candentes. Recientemente le di una entrevista a un periodista muy famoso de Bloomberg. Eric. La han repetido, mira, Bloomberg en inglés permanentemente. Ya tienen cuatro semanas o más repitiéndola. La entrevista duró una hora y media. Él sacó todas las preguntas de lo que es la visión que hay desde Estados Unidos sobre la Revolución Bolivariana sobre Venezuela. Todo, todo. Sacó todo. Sacó el rosario completo. Y uno por uno yo la respondí con serenidad, con tranquilidad. Compartimos allí. Es muy importante participar del debate. Es muy importante defender la verdad. Dar argumentos. No solamente es importante decir el comandante Chávez vencer. Y no hay que convencer. 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 Y no solo hay que convencer al que está convencido. Hay que sobre todo dialogar, hablar, conectarse con el que no está convencido. con el que está confundido, descontento, molesto. Bueno, porque en medio de la circunstancia, en el caso de Venezuela, hemos pasado, ¿cómo que se dice? Roncha. ¿Qué se dice? ¿Por qué se dice así que se ha pasado roncha? ¿Quién sabe? Falta Ernesto Villegas, ¿vale? Es que se la sabe todo y la que no sabe la inventa. Llámate a Ernesto Villegas que se incorpore a esta mesa. Hemos pasado roncha dura los años de medidas crueles, de tortura financiera, de tortura comercial, de tortura económica. Ya no es bloqueo, ya no es solo persecución, es tortura. Es torturar el cuerpo de un país para que se rinda, para que estallen mil pedazos. Eso es lo que han hecho. Y nuestro cuerpo ha aguantado con firmeza, con una sonrisa, viendo el futuro, con trabajo, con perseverancia, con el mayor antídoto que tenemos que es la conciencia revolucionaria, la conciencia patriótica de nuestro pueblo. Es el mayor antídoto que tenemos. Es que, con vencer, también me preguntó Patricia, sobre el proceso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo dije que, bueno, me parece brillante. Sobre todo el ejemplo que están dando los más humildes. Se lo dije a Diosdado en estos días que conversamos un rato largo. Se lo he dicho a miembros de la Dirección Nacional con los cuales he compartido verdaderamente los que dan el ejemplo, Delsi, los que están dando el ejemplo, Cilia, son los más humildes. Cilia y yo nos pusimos antes de ayer, el viernes en la nochecita, a ver en nuestra puerta de Instagram videos de casi 200 candidatos y candidatas. en todo el país. No voy a nombrar Estado porque si nombro Estado dicen, mire, 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 mire. Digo, se lo he dicho a Diosdado, Diosdado es un ejemplo a seguir en la ética y la moral revolucionaria. Se lo he dicho a todos los miembros de la Dirección Nacional, salvo los miembros de la Dirección Nacional que son candidatos y candidatas autorizados, ningún otro miembro de la Dirección Nacional ni del Consejo Político, ninguno de nosotros tiene que salir a parcializarse por ningún candidato ni candidata en ninguna gobernación y en ninguna alcaldía. Ninguno. Y tenemos que ser celosos en el cumplimiento de esa norma porque somos los líderes nacionales. Ustedes, mujeres, son las lideresas nacionales. Ustedes se imaginan a Cilia saliendo a hacerle campaña a una candidata gobernadora o a un candidato gobernador o a un candidato por allá de alcalde. No es el papel de Cilia ni es el papel de Nicolás ni el papel de Delsi ni de Diosdado hay Diosdado ha sido muy claro desde las mismas postulaciones dando el ejemplo Diosdado como primer secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela ha dicho Diosdado y yo digo como Diosdado no tengo precandidatos ni precandidatas no tengo favoritos ni favoritas y no me parcializo por nadie soy miembro de la dirección nacional y debo hacer valer el honor y la responsabilidad de ser miembro de la dirección nacional a Diosdado que me dice es así verdad es la norma verdad está en las normas estatutarias está en las normas de campaña es una violación de la disciplina interna si un miembro de la dirección nacional hace eso o una miembra un miembro o una miembra donde está Ernesto habla para que me corrija bueno me preguntó entonces que se quede allá déjalo allá en el acto que reciban el pase desde allá bueno me preguntó me parece que va muy bien Silvio y yo nos pusimos a ver el video de candidatos y candidatas ustedes saben que me recordé Delsi la campaña de la constituyente la belleza que tuvo la campaña de la constituyente miles de candidatos y candidatas el alfarero el zapatero el autobusero la trabajadora la obrera la profesional el estudiante el campesino la comunidad LGTBI nuestros indígenas nuestros aborígenes nuestros pueblos afrodescendientes nuestros adultos mayores nuestros pensionados y pensionadas todo es un florecer de la política de la verdadera política he visto la humildad la sencillez de la puesta en escena del discurso de los videos que comparten he visto la esperanza renovada en el brillo de los ojos de las precandidatas y los precandidatos que no hablan desde el escosor de la amargura y de la frustración sino hablan desde el brillo y el colorido de la esperanza renovada de la propuesta renovada del liderazgo renovado porque es muy distinto la amargura y la frustración propia de la derecha tratarla de sembrar en el chavismo no podrán muy distinto a la esperanza del liderazgo renovado del planteamiento de futuro de que las cosas se pueden hacer mejor de que las cosas se van a hacer mejor que tremendo ejemplo estamos dando desde el chavismo desde el bolivaranismo del siglo XXI desde los socialistas desde los revolucionarios y revolucionarias aquí en este poderoso movimiento en esta poderosa fuerza histórica en esta poderosa esperanza histórica que es el Partido Socialista Unido de Venezuela que bello el ejemplo para las elecciones primarias abiertas del 8 de agosto un solo señalamiento le he hecho a varios compañeros compañeras de la dirección nacional de la comisión electoral de las direcciones regionales en estos días hablé con Nahum ustedes lo conocen Nahum es un líder que viene desde que era un chamito ¿verdad Silvia? nosotros lo conocemos de que era un chamito por allá por Caricuado desde las juventudes bolivarianas por allá por el año 97 lo conocimos en Caricuado formaba parte del Frente Constituyente de Integración de Caricuado era el más jovencito del Frente Constituyente bueno Nahum es el director creo que se llama así director de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas y él me reporta todos los días todo lo que hace todas sus acciones como gobernante jefe de gobierno de Caracas gobernante muy eficiente activo en conexión con las comunidades y siempre me reporta su acción como director de organización entonces le dije mira Nahum te voy a decir lo que le he dicho a todos ya muy bien la campaña arrancó oficialmente el 15 de julio correcto muy bien ya es 20 y pico de julio está bien que hayamos hecho actividades internas para conectarse con todos los militantes activistas líderes y lideresas del Partido Socialista Unido de Venezuela en todas las parroquias en todos los circuitos pero ya una vez cumplida esa etapa vamos a buscar a los vecinos vamos a buscar a las vecinas vamos a buscar a las comunidades vamos a recorrer las comunidades para motivar todos los precandidatos y todas las precandidatas motivar al pueblo venezolano renovar su deseo de participación política para decirle ahora el 8 de agosto domingo 8 de agosto todo depende de ti que vayas a votar votes por el candidato la candidata de tu preferencia a gobernación a alcaldía y bueno es el pueblo de manera soberana consciente libre y secreta quien va a decidir nuestros candidatos nuestras candidatas a las 23 gobernaciones y a las 335 alcaldías ahí se los dejo pues y mientras tanto los dirigentes nacionales los líderes dando el ejemplo de imparcialidad de humildad de espíritu unitario unitario de respeto a las normas pero sobre todo de respeto al pueblo fue otro de los temas que hablamos con Patricia Villegas buena entrevista vale de verdad le agradezco a la gente de Telesur por todo el trabajo que hace menos todos los temas hoy tenemos aquí algunos temas muy interesantes hemos estado evaluando con la vicepresidenta ejecutiva hemos estado evaluando con todo el equipo de la COVID 19 todo lo que tiene tiene que ver con la situación de la COVID hicimos una encuesta yo quiero dar a conocer los resultados la encuesta la hicimos para ver la opinión de nuestro pueblo sobre el método 7 más 7 que ha sido acogido y apoyado por el pueblo y las ideas que fueron surgiendo como en el transcurso de estos días y semanas para lograr una flexibilización puntual que mejorara el sistema del 7 más 7 tengo que decirle a todos los venezolanos y venezolanas estamos frente a una nueva amenaza estamos frente a una nueva amenaza con la cepa delta y delta plus es una cepa muy peligrosa muy pero muy infecciosa hoy por hoy parece que es la cepa dominante en Europa es la cepa dominante en los estados de mayor contaminación y letalidad en los estados unidos y tiende a hacerse la cepa dominante en todo estados unidos ya en Colombia ayer reconocieron que la cepa delta fue identificada en los casos de coronavirus hace un mes y medio lo tenían escondido en Colombia tenemos esa amenaza allí en la frontera en Venezuela hemos descubierto dos casos de cepa delta ya hemos descubierto dos casos los dos venidos del exterior el caso número uno el caso de un joven deportista que llegó de Turquía deportista del estado Miranda y dio el PCR positivo al cepa delta él tuvo contacto comprobado con 30 personas esas 30 personas se le hicieron las pruebas y afortunadamente dieron negativo no se la transmitió este joven está recibiendo sus tratamientos inmediatos completos y está aislado para seguir luchando para que no se propague la cepa delta en Venezuela un segundo caso de cepa delta una médica una mujer profesional de la salud de 56 años que reside en Caracas vino del exterior también y no ha contagiado a nadie hasta el día de hoy está aislada bajo tratamiento así que la cepa delta llegó por el aeropuerto de maiquetía y tenemos una amenaza cierta yo quisiera que nuestra ministra del poder popular para ciencia y tecnología en un lenguaje directo quiere sin mascarilla le explique a nuestro pueblo de que se trata la cepa delta porque es la cepa más peligrosa y mortal que haya derivado del coronavirus en estos 16 meses por favor ministra buenas tardes buenas tardes saludos presidenta a usted y a nuestro pueblo efectivamente se identificaron dos casos en el país dos casos importados es importante resaltar que estas dos personas están vacunadas y por eso han presentado una enfermedad de tipo leve y hemos controlado el aislamiento y el seguimiento médico en ambos casos la cepa delta se presentó en la india por primera vez identificada es 60% de mayor contagio en comparación con la variante británica que también circula en venezuela la variante británica también circula en venezuela sin embargo la mayor alarma que tenemos y la alerta es por la alta propagación que está caracterizada de la variante delta en el mundo y que ya propuesto por la OMS y postulado desde el punto de vista científico y médico va a ser la cepa de mayor la variante de mayor dominación en el planeta aunque su propagación es muy rápida la dificultad que tenemos es que la población tiene que estar vacunada en todo el mundo para disminuir la propagación de la variante y la preocupación que tenemos por supuesto es que la gente tiene que estar dispuesta a las jornadas de vacunación en caso de algún síntoma acudir al servicio médico a los centros de salud en Tinela porque hasta este momento no hemos identificado la circulación comunitaria de la variante delta en Venezuela sin embargo estos dos casos ya nos ponen en alerta máxima en los estados fronterizos y en todas las ciudades del país estamos realizando la vigilancia genómica de muestras aleatorias a nivel nacional de forma permanente en el IBI en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Higiene en conjunto también con la Misión Cubana la mayor preocupación que tenemos de la variante delta suelta propagación y que entonces personas con condiciones de vulnerabilidad se contagien y puedan entonces desarrollar la expresión de grave de la enfermedad y evidentemente es la mayor preocupación para nosotros la salud de nuestro pueblo correcto nosotros tenemos un videito yo quiero compartir porque me gusta que toda la gente esté bien informada bien informada todos los venezolanos y venezolanas que nos ven a través de la televisión a través de las redes sociales facebook instagram periscope twitter youtuber todos los venezolanos y más allá todos nuestros hermanos y hermanas que en el mundo se conectan donde estemos pendientes de esta cepa delta de verdad se los digo viendo esta amenaza la cepa delta no hay dudas en venezuela tenemos que mantener la cepa delta ya habiendo eliminado las alcabalas gracias a la denuncia que en la mesa de diálogo hizo el diputado opositor jose gregorio correa de acción democrática yo le tomé la denuncia y actuamos y se había convertido en un problema en vez de una solución y una ayuda un problema el poco de alcabala uno para llegar de san cristóbal a caracas pasaba 25 alcabala y muchas alcabalas se habían corrompido y entonces le pasaban le pedían plata a la gente para dejarla circular sobre todo a los transportistas de alimentos a los transportistas de público al transporte público como llaman de usuarios y usuarias entonces yo creo que fíjense ustedes mañana lunes señora vicepresidenta arrancan los 7 días de cuarentena vamos a introducir importantes flexibilizaciones con autocontrol y manteniendo las medidas de seguridad el tapabocas las medidas de limpieza el distanciamiento social con algunas medidas de flexibilización en los 7 días de cuarentena así que serían 7 días de cuarentena flexibles la podríamos llamar a partir de hoy pero mantenemos el 7 más 7 ha sido la clave para controlar al nivel que tenemos el coronavirus que nadie se confíe con el coronavirus hemos dicho el coronavirus bueno nos tiene que llevar a una vacunación masiva estamos empezando la tercera etapa de la vacunación masiva durante julio vamos a dar pasos importantísimos en los meses de agosto y septiembre va a haber grandes sorpresas en el avance de la vacunación masiva pero en silencio tienen que ser por la persecución internacional del imperialismo contra Venezuela en silencio tienen que ser para que lo logremos bien logradito yo tengo aquí los datos señora vicepresidenta el plan masivo de vacunación en estos momentos tenemos trescientos diez centros masivos de vacunación vamos para la apertura de ciento veinticinco centros más de vacunación a esta altura se han vacunado tres millones seiscientos doce mil cuatrocientos setenta y tres venezolanos y venezolanas hemos avanzado con la vacuna china con la vacuna rusa en fase de prueba masiva la vacuna Abdala de Cuba y bueno a la espera de las vacunas de Covats que ha prometido en el mes de julio entregar los primeros lotes de vacuna para venezuela así esperamos que la Covats entregue los primeros lotes de vacuna para venezuela es clave todo el proceso de vacunación verdad es clave que nosotros vayamos a ese proceso de vacunación hemos estado activando líneas de vacunación verdad ya vamos a explicar eso pero vamos a hacer un primer pase a la jefa del área de COVID Caracas doctora Morela Camacho ella está en la antigua zona industrial de Catia en calle La Línea parroquia Sucre municipio Libertador la capital que está de cumpleaños ahí vamos a proceder a la apertura si me lo permiten con la pantalla compartida vamos a proceder a la apertura de un centro de vacunación masiva en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad allí donde fue el escenario de la batalla indígena que marcó el rumbo de la guerra entre Guaycaipur y los españoles doctora Morela Camacho por favor muéstrelo todo de este nuevo centro de vacunación masiva de Catia adelante comandante presidente reciba un afectuoso saludo bolivariano revolucionario y profundamente chavista muy especialmente bolivariano en la oportunidad de haberse celebrado el día de ayer el 238 aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar luz faro y guía de la revolución bolivariana hacemos 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 extensivo este saludo a la doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta de la república bolivariana de Venezuela al doctor Carlos Alvarado ministro del poder popular para la salud al doctor Armando Marín autoridad única de salud de Caracas nos encontramos en las instalaciones de la universidad nacional experimental de la seguridad ubicado en la parroquia Sucre Catia con la finalidad de aperturar un punto de vacunación más masivo de la vacunación masiva contra la COVID-19 adelante presidente adelante usted doctora Camacho yo estoy a la espera de ustedes que me expliquen todo como es la cosa conversadito ahí entre ustedes adelante Catia nos acompaña en esta oportunidad el doctor Juan Carlos Marcanos jefe responsable de la ASIC de Catia Gato Negro el rector de la universidad experimental el general de división Giuseppe Cassiopo y la ciudadana Lilian Francia representante del poder popular contamos con un personal altamente capacitado comprometido entre ellos médicos enfermeras promotores de salud dando la batalla día a día contra esta gran lucha contra la COVID-19 señor presidente la parroquia Sucre cuenta con una capacidad estimada de 465 mil 573 habitantes nueve áreas de salud integral comunitaria 559 comunidades CLAC y 19 ejes comunitarios asimismo presidente queremos señalar que las personas que han sido vacunadas el día de hoy han sido convocados a través del sistema de la plataforma patria de manera aleatoria hoy en este punto de vacunación estamos aperturando todo el sistema de vacunación día a día lo hemos logrado efectivamente mi comandante nos encontramos en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en perfecta unión cívico militar policial y popular universidad creada en revolución donde las instalaciones son compartidas con el pueblo no es una universidad cerrada inclusive nos encontramos movimiento somos Venezuela enfermeros y enfermeras el equipo político del partido de la parroquia Sucre y nuestro personal policial para facilitar y adelantar lo que es una vacunación masiva de esta comunidad como lo dijo nuestra doctora se estima una vacunación del 20% de toda la comunidad ya en el día de hoy mi comandante hemos llegado a vacunar casi 800 ciudadanos de diferentes edades todos a través del sistema patria que han sido convocados así que nuestras instalaciones mi comandante seguirán presta para apoyar al pueblo y luchar contra esta terrible pandemia como es la del COVID adelante mi comandante correcto muy bien excelente Giuseppe Cachopo bien bueno fíjense una universidad la universidad nacional experimental de la seguridad almiranta ministra Carmen Teresa Meléndez Rivas bueno una sede bien segura con toda la acción para ya tener el centro de vacunación masiva en julio ya están llegando vacunas pero en agosto y septiembre va a ser la llegada de las vacunas para aspirar alvarado con el favor de Dios santísimo todopoderoso aspirar en octubre a haber avanzado el 60% de vacunación en el país y en octubre volver a las clases muchachos y muchachas maestros y maestras tienen que garantizar Rectorísimo Alvarado tienen que garantizar que todos los maestros y maestras todo todo el personal educativo trabajadores trabajadoras BDL obreros obreras madre cocinera todo el movimiento de las madres cocineras toda la comunidad bien protegido padrino bien protegido la comunidad educativa porque en octubre de verdad la esperanza de verdad la felicidad de ver a los niños y niñas en su escuela a los muchachos y muchachas en sus liceos y a toda nuestra juventud en las universidades es una gran felicidad ahí estableceremos planes especiales con Aristóbulo ya los teníamos listos ahora estamos trabajando con todo el equipo de Eduardo Piñate vicepresidente del área social ministro de educación con César Trompis ministro de educación universitaria y todo el equipo de COVID los protocolos de seguridad para volver al aula de clase desinfección del aula de clase el distanciamiento ¿cómo se llama esto? que está aireada la cosa ventilación ventanas y puertas abiertas donde no haya condiciones que se hagan el patio cuidándonos porque como lo he dicho lo he dicho pero con tiempo siempre tenemos que seguir cuidando los que estén vacunados las que estén vacunados tienen que cuidarse hasta que vacunemos el 70 80% bueno y después seguiremos cuidando porque la vacuna que se está poniendo todas las vacunas que hay en el mundo todas culitos todas todas protegen el cuerpo de la enfermedad pero la persona se puede contagiar de la enfermedad lo que pasa es que las vacunas son efectivas las que estamos poniendo en Venezuela son las más efectivas del mundo para cuidar al cuerpo de la enfermedad y de cualquier situación de gravedad lo protegen lo protegen por lo menos estuve viendo los índices de la vacuna Dallas de Cuba protege el 100% de gravedad en la enfermedad y de la enfermedad vendrá una segunda generación no sé que han investigado ustedes yo siempre estoy pendiente vendrá una segunda generación de vacunas oído a todo el que me escuche en Venezuela a todo el que me escuche en el mundo vendrá una segunda generación de vacunas probablemente el próximo año serán mejores más poderosa protegerán al cuerpo ojalá de que no se enferme y lo protegerán por más tiempo algunas de las vacunas que están en el mundo están todavía en fase experimental ¿cuánto durará el efecto de la vacuna? ¿un año? ¿dos años? está en fase experimental la vicepresidenta dice que seis meses creo que un poco extremista yo creo que como un año los centros de investigación mundial han estado viendo año año y medio dos años porque los primeros vacunados ya tienen un año y los están evaluando en los países que hicieron las primeras pruebas quiere decir que vamos a esta primera fase de vacunación mantenemos los centros de vacunación seguimos consiguiendo vacunas en el mundo producimos vacunas en Venezuela y mantenemos un stock de vacunas y una fase de vacunación permanente porque el coronavirus llegó y va a estar ahí hasta que surjan medicinas eficientes efectivas que detengan el virus y lo acaben y el virus se convierta en un virus más en una gripe más que uno se tome una pastillita ay mira ay tengo corona tómate la pastillita pum cada ocho horas dos días y listo estás curado eso va a llegar yo tengo fe que Dios nos va a dar esa iluminación esa sabiduría a los científicos del mundo nosotros hemos conseguido un antiviral que ustedes conocen el carvativir estamos estudiando otro el DR-10 esos estudios llevan tiempo y hay otros antivirales importantes en el mundo hemos comprado los mejores antivirales del mundo el rendesivir para aplicárselo gratuitamente a los venezolanos y las venezolanas rendesivir es un antiviral muy poderoso también en Rusia hemos comprado el Favipiravir poderoso antiviral ruso que se usa en el mundo entero nos hemos apertrechado con las mejores medicinas del mundo y también con esas mejores medicinas apoyamos a los países del ALBA en el combate contra el coronavirus pero realmente que nadie entre en fase de tristeza depresión que nadie entre en fase de desesperación yo le decía al equipo miren lo que yo le decía al equipo el ser humano tiende a la libertad de movimiento la familia tiende a la normalidad yo le pregunto a usted sinceramente míreme los ojos ¿quién de ustedes no celebra los cumpleaños de la familia? todos los celebran cumpleaños de un nieto de una nieta de la tía de la mamá del papá del hijo de la hija del esposo de la esposa quizás en el momento más rudo quizás hace un año la gente paró las fiestas de cumpleaños paró la rumba pero en el mundo entero todo el mundo celebra bautismo matrimonio cumpleaños aniversario el ser humano tiende a la libertad a la normalidad entonces nosotros tenemos que manejar un método que permita los cuidados el autocuidado la disciplina la prevención con la flexibilización necesaria posible sin olvidar que ya no tenemos el coronavirus de hace un año ya tenemos cepas de todo tipo y tenemos la cepa delta que está matando a medio mundo es la peor cepa que hay si en marzo yo les dije a ustedes vamos a cuarentena radical tres semanas seguidas porque llegó las dos cepas brasileras y eran peligrosas y logramos domarlas controlarlas logramos adaptar nuestros protocolos médicos y sanitarios para tratarla hoy les digo tenemos la amenaza de la cepa delta vamos a ver este video este video voy a compartirlo en las redes sociales reproduzcanlo ustedes para que tengamos conciencia renovemos nuestra conciencia nuestra motivación de lucha y nos cuidemos nos cuidemos porque ahora depende de ti cuidarte de verdad verdadita vamos a ver el video adelante video las nuevas variantes de COVID-19 son el nuevo desafío en medio de una pandemia que cumple 19 meses y sigue colapsando el mundo con oleadas de contagios y muertes entre las variantes más peligrosas destacan la alfa nacida en Gran Bretaña beta generada en Sudáfrica gamma surgida en Brasil y delta cuyo origen se produjo en la India esta última es la más infecciosa por lo que se complica la atención médica los especialistas los especialistas al describir esta variante utilizaron doble cepa mutante porque debido a su mayor carga proteica y conformación genera mayor interacción con el organismo acelerando la sintomatología y vulnerando los anticuerpos naturales y los producidos por la vacunación la variante delta se ha expandido en 124 países y se va haciendo mayoritaria en varios de ellos gracias a su enorme capacidad de infectar y a su rapidez de contagio múltiples investigaciones se han publicado sobre esta nueva variante y muchas coinciden en los nuevos síntomas que produce incluso estos síntomas varían según el paciente y su condición vacunado vacunado con solo una dosis o no vacunado los informes detallan que la variante delta es más agresiva complica más la condición médica y afecta a todos los contagiados incluso se hacen análisis sobre los posibles efectos secundarios de esta variante una vez recuperado el paciente como es el caso del hongo negro aparecido en la india y otras afecciones posteriores no se puede bajar la guardia ante esta variante porque es la causante de las oleadas de contagio en todo el mundo sobre todo en países que han relajado la bioseguridad eliminando la mascarilla y confiando solo en la vacunación aló avancemos simultáneamente cuidándonos cuidándose mire como tiene pele vale el que se cuida le va bien que se cuida y cuida a su familia le va bien no tiene pele y ahora con la variante delta yo les pido que nos cuidemos el triple la libertad solo se puede ejercer si uno está vivo la otra es la libertad de los muertos los espíritus del otro mundo no sabemos como es dicen que es mejor pero mientras tanto queremos vivir yo quiero vivir tú quieres vivir él quiere vivir vosotros queréis vivir todos y todas y todes queremos vivir ¿verdad? vivir viviendo el vivir viviendo cuidarse chica cuidarse vamos yo no me canso ni me cansaré del pregón de llamar a la conciencia de moverme en función de que la gente se cuide y ahora con esa variante delta nosotros estamos preparando compañera Delsi usted es presidenta de la comisión presidencial compañera Gabriela usted es la mente científica de esta comisión y su equipo confío mucho en ustedes en su equipo compañero Alvarado usted es el ministro de salud Julito usted es la mente brillante del Caribe preparémonos los protocolos para la variante delta ¿cuál es el tratamiento de la variante delta? preparemos los protocolos porque viene la variante delta y nosotros estamos aquí mira preparados para los tratamientos los tratamientos para llevar esta amenaza pero la mejor forma es cuidándonos creando conciencia a todos los líderes y lideresas del país de todos los sectores sociales económicos políticos ideológicos culturales hagamos conciencia fíjense ustedes aquí está la vicepresidenta que también tiene información bien fresca bien interesante sobre el proceso de vacunación por favor vicepresidenta ejecutiva gracias presidente bueno en orden con lo que usted está alertando a la población es muy pertinente porque sabemos por seguimiento de experiencias en estos países más de 110 países donde ya está circulando libremente la variante delta que al territorio que llega se hace predominante frente a otras variantes porque es altamente contagiante de cada persona se pueden contagiar entre 6 y 8 personas como también lo señaló la ministra Gabriela hemos establecido presidente al servicio a la población en el marco del plan nacional de vacunación un número para enviar su número de cédula el 74224 si usted es mayor de 40 años y aún no ha sido vacunado le estamos pidiendo que envíe su número de cédula bien sea para señalar el sitio del centro de vacunación donde pueda acudir en su domicilio o incorporarlo al plan de vacunación ya nosotros estamos por culminar la segunda fase de vacunación vamos ahorita preparándonos ya a la tercera y cuarta fase como usted lo dijo ya es la expansión de este plan masivo de vacunación durante los meses de lo que queda julio, agosto septiembre listos para reiniciar las clases presenciales así que pedimos si eres mayor de 40 años que envíes tu número de cédula al 74224 para inmediatamente ser incorporado a esta programación excelente ir nosotros desplegando iniciativas perfeccionando todas las iniciativas que todo el mundo sepa si se quiere vacunar en su momento de acuerdo a la planificación como se articula con el proceso de vacunación y ahora nos vamos directamente al junquito allá está el doctor Armando Marín con la doctora Gloria Contreras con la doctora Gardelis Bracamonte jefe del área de salud integral comunitaria del junquito con Violanda Graterol coordinadora del partido socialista unido de Venezuela en la parroquia del junquito miren tres mujeres y un hombre a poder femenino poder popular de la mujer allá están ellos en el kilómetro 11 debe estar nublado porque hoy estaban nubladas las montañas alrededor de la ciudad allá en la parroquia el junquito si tengo suerte los podré ver porque no quieren ponerlos en pantalla adelante el junquito saludos a nuestro pueblo heroico nuestro pueblo victorioso hoy a seis semanas ya del inicio de la campaña de vacunación nos encontramos en la casa de encuentro de la fuerza las fuerzas caribe nos acompañan la doctora Gloria Contreras la directora de Barrio Adentro Distrito Capital nos acompaña la jefa de la CIP la doctora Gardelis Bracamonte así el junquito y nos acompaña la jefa del partido la compañera Violanda Grateror al igual que todos los compañeros del sistema de fuerza del sistema de salud nuestros médicos nuestras médicas de los diferentes ASIC en una perfecta articulación vamos a iniciar esta campaña masiva de vacunación con nuestros adultos con nuestros adultos nuestras adultas mayores garantizando así la salud de nuestro pueblo de manera gratuita de manera continua esta parroquia está conformada presidente por dos ASIC parte alta y parte baja tenemos dentro de esta parroquia 29 consultorios populares un centro de rehabilitación integral 87 consejos comunales y 91 CLAC es importante señalar el sistema de organización de esta comunidad realmente nos llena de alegría la disciplina como estos compañeros transformaron esta casa en todo lo que es la ruta para el sistema de vacunación masiva es importante señalar que todas estas personas que se encuentran aquí han sido convocadas por el sistema patria sistema robusto un sistema con fortaleza para que esta persona acuda masivamente a la vacunación están desde tempranas horas de la mañana realizando todo lo que usted puede ver esta ruta de vacunación masiva y así seguir garantizando la salud de nuestro pueblo yo quisiera un minuto que nuestra compañera la jefa del partido violanda graterol nos diga como está organizado el sistema de fuerza a nivel popular de la parroquia el junquito presidente yolanda ante todo un fuerte aplauso para nuestro jefe nicolás maduro moros todo el pueblo del junquito que se encuentre en este momento aquí sabe que estar aquí es un logro del pueblo del junquito en perfecta articulación con sus instituciones la alcaldía de caracas barrio adentro sistema de fuerza caribe gobierno del distrito capital todos juntos articulado pudimos hacer posible que el día de hoy estemos iniciando el proceso de vacunación masiva que de tanto hemos hablado luchado el día de hoy este es un logro del poder popular del junquito en articulación perfecta con la alcaldía de caracas nuestra alcaldesa erica faría y el gobierno del distrito capital cuente usted presidente nicolás maduro con este aplauso con este aplauso que le vamos a dar con el pueblo y agradecemos a la alcaldesa que nunca ha descansado en darnos el apoyo para condicionar este espacio gracias bueno presidente aquí puede ver obras obras son amores obras son amores nuestro pueblo organizado nuestro pueblo con conciencia política y social nuestros adultos nuestras adultas mayores en esta batalla en contra el COVID-19 un sistema de fuerza bien organizado seguiremos en batalla seguiremos en victoria hasta la victoria siempre venceremos seremos un saludo pues a todos y a todas de verdad trabajo que se hace permanente solo el pueblo salva al pueblo eso es un principio bíblico cristiano universal es una verdad absoluta solo el pueblo salva al pueblo el pueblo convertido en poder poder popular el pueblo empoderado organizado con el apoyo total del gobierno revolucionario el pueblo desarrollando y cumpliendo sus tareas sus tareas en el campo de la salud de la alimentación de la economía popular de la educación de la cultura etcétera en todos los campos una nueva democracia una nueva sociedad construirla desde el poder del pueblo desde la conciencia del pueblo desde su motivación desde su esperanza renovada de manera permanente solo el pueblo salva al pueblo la gran consigna nosotros en el campo de la salud tenemos las áreas de salud integral comunitaria a nivel nacional así como tenemos en el área de la seguridad los cuadrantes de paz siempre vamos organizando territorialmente el socialismo bolivariano siempre vamos organizando los planes y los proyectos y las misiones y grandes misiones de manera territorial ¿verdad? siempre en el caso de la salud las áreas de salud integral comunitaria en este caso en el kilómetro 11 del Junquito es la frontera entre el área de salud integral del sur del Junquito y de la zona norte del Junquito allí se se unen las dos áreas de salud integral ¿verdad? y bueno hemos decidido de manera progresiva convertir todos los CDI todos los centros de diagnóstico integral en áreas de vacunación masiva con todas sus medidas de seguridad de logística de preparación vamos a activar algo más de 125 nuevos centros de vacunación masiva a partir de esta semana nuevos con 125 CDI CDI tiene todas las condiciones para el tratamiento pero también de todas las condiciones para asegurar valga la redundancia la seguridad del proceso de vacunación es muy importante que todos estemos muy bien informados bueno estamos avanzando en todos estos temas de gran importancia hay que mantener el liderazgo la motivación la llamada a tiempo al médico integral comunitario en el ambulatorio la visita al ambulatorio al CDI al SRI al CAC la solución de los problemas de abastecimiento de medicina de antiviral permanentemente no dejar nunca 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 huérfanos a los centros de salud fundamentales siempre estar con ellos siempre se puede hacer más siempre se puede dar más la consigna de Telesur en los 16 años creo que es esa siempre se puede dar más o dando más siempre siempre yo lo vengo diciendo y aquí lo ratifico y lo voy a tomar como pregón como cantaleta pues no justifiquemos bajo ningún aspecto el no hacer algo por culpa del bloqueo no por favor al bloqueo y a la tortura imperialista de las sanciones unilaterales los enfrentamos los denunciamos y algún día nuestra lucha dará fruto para que sean levantadas todas las sanciones criminales de persecución de tortura económica contra el pueblo pero nosotros tenemos que tener la capacidad para producir y abastecernos de todo para resolver los problemas para que los servicios públicos funcionen para que la sociedad sea bella para que las cosas avancen todo en la fuerza armada nacional bolivariana lo que hizo hernández lares como comandante del ejército a hernández lares hernández lares vio un conjunto de equipos viejos y él no se puso a llorar lo que hizo fue organizó un plan y recuperó no se cuantos tanques hernández lares habla la gente explica como fue ese plan de recuperación de equipos militares como como lo diseñaste tu como lo idearon que logros hay bueno me comandante inicialmente bueno tomando la palabra suya de que teníamos que tomar las medidas anti bloqueo nos reunimos allá en el estado mayor y en el cual participó mi general en jefe padrino lópez también y bueno él dio el ejemplo y tomó el primer tanque yo tomé el segundo tanque y vimos que era fácil arreglarlo pues no era nada de otra tecnología del otro mundo ni nada sofisticado pero era material que había caído en desuso no es que estaba malo porque esos tanques sirven ellos no sirven para la protección blindada tanto de artefactos de combate como para la movilidad que debemos tener nosotros en el fuego y la maniobra de los movimientos defensivos territoriales reunimos a los generales reunimos a todos los oficiales subalternos y decidimos pues entre todos con una participación protagónica y siguiendo los ideales de Bolívar de Micobantes Supremos sus lineamientos todo el mundo a cometer algún sistema de armas y en total recuperamos aproximadamente 450 tanques que están rodando ahorita es mucho porque querían cobrar en el extranjero cobran un millón de dólares por cada tanque nosotros lo hicimos gratis totalmente no solo que se ahorraron 450 millones de dólares sino que hicieron el trabajo hicimos el trabajo y todo con tecnología nacional ahí vinieron obreros los amigos de todo el mundo todos participaron todos participaron porque incluso los ministros todo el mundo tenía un tanque no salieron todos pero todos los ministros tenían un tanque mi almirante en jefe arregló tres tanques todo el mundo participó vinieron obreros voluntariamente ingenieros los soldados hubo enfermeras que arreglaron tanques enfermeras doctores que arreglaron tanques alcaldes hubo alcaldes que arreglaron tanques gobernadores todos los militares todos los generales arreglaron tanques también y se metieron estamos hablando del sistema de los tanques los tanques doblamos el sistema nosotros tenemos de 450 a 500 tanques buenos efectivos al 100% de operatividad comprados en revolución y lo doblamos y recuperamos 450 a 500 tanques que teníamos sin uso los recuperamos había en chatarra pero se recuperaron desde cero hicimos adaptaciones de motores incluso hubo una grúa de 1945 que estaba en el museo de adorno y le hicimos un híbrido con un sistema de T-72B que es un tanque ruso y lo pusimos a rodar mitad ruso y mitad americano pero para nuestro servicio venezolano y levanta ese tanque y levanta otro tanque tomamos más o menos desde los años 60 años 60 70 que es una tecnología fácil para nosotros y reparamos y doblamos ese nivel de operatividad en cuanto a ese material así mismo comenzamos a producir en Venezuela recuperamos un promedio de 1500 ametralladoras de funcionamiento a gas que estaban descartadas ya por estaban inoperativas por falta de piezas las pusimos otra vez a funcionar como nuevas están como nuevas producimos piezas aquí mismo en Venezuela en Sidor en las fábricas de fábrica reparamos 100 cañones de 106 milímetros que son cañones antitanques también reparamos todo tipo de carros que tenemos viejos cocinas materiales de cocina de campaña que nos permiten cocinarle a 120 hombres cada cocina son cocinas de campaña masiva y bueno así recuperamos más de 1700 sistemas hablando de sistemas de armas pues hablamos de tanques eran 450 pero si recuperamos 450 hay look hicimos adaptaciones ya no es para el uso particular sino colectivo eso nos mueve las escuadras de combate para cualquier eventual de nuestro territorio fueron enviadas a toda la frontera de acuerdo a la zona donde estábamos por ejemplo en Anacocon allá en el estado en el estado Bolívar hicimos lanchas con los aborígenes lanchas de madera pintaje verde con su bucarda de Venezuela pero son venezolanas y nos sirve para lo que se va a utilizar en ese ambiente hecha por los aborígenes de allá mismo que quisieron colaborar con nosotros y en total bueno la orden para este año vamos a cometer con la naval con la armada bolivariana ya mi almiranta ya tomó una fragata dando el ejemplo un tanco de transporte Carmen tenés que es peligrosa y bueno nosotros vamos a utilizar unos más pequeños pero todo el mundo también vamos ahorita con la armada para su aniversario todos en conjunto como antes de Sodio de Redi toda la población que se quiera sumar con nosotros esa recuperación masiva operacional como usted lo dijo perfectamente al iniciar la reunión sin importarnos nada porque lo que importa es el compromiso verdadero patriótico bolivariano eso es ser bolivariano de verdad eso es ser chavista eso es ser socialista participativo protagónico todo lo que está establecido en nuestra carta magna en nuestra constitución todos nuestros valores incontrovertibles y nuestros principios de comportamiento en toda la nación más nada pues un aplauso nuevamente al general en jefe Fernández Lárez comandante estratégico operacional ha recibido su estandarte invicto de las manos de otro gran oficial el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo mi saludo mi saludo Remigio le dije que descansar un rato que la fragua que lo que le va a venir después es duro Remigio reflexiona estudia pasea ve a la playa un rato porque después lo que viene es candela bueno mi saludo tremenda fuerza armada nacional bolivariana tiene nuestro pueblo tiene nuestra patria en conciencia esto es lo que nos dice Hernández Lárez es pura moral así es que vamos a salir adelante con moral buscando soluciones donde otros no los ven los incapaces que no ven soluciones ahí al frente donde están y que nadie esté aquí en un lloriqueo en una quejadera no vamos a hacer las cosas con nuestras manos vamos a construir esta patria con nuestras manos con bloqueo o sin bloqueo Venezuela va a salir adelante en prosperidad en crecimiento con amor esa es la consigna esa es la orden pues la orden está dada el bloqueo lo denunciaremos como cruel tortura contra el cuerpo económico de la patria lo denunciaremos pero le salimos al frente podrán más los imperialistas que los bolivarianos y las bolivarianas en la pregunta podrá más el imperialismo que el pueblo que hizo la historia grande de Sudamérica jamás 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 podrán más que nosotros jamás podrán con Venezuela jamás otro plan bien bonito que ha funcionado chicos es el plan Caracas Bella Patriota y Segura en toda la gran Caracas que bella está la gran Caracas quiero felicitarte al equipo al equipo de Caracas Patriota Bella y Segura a la jefa de ese equipo nuestra ministra y almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas te felicito porque se ve la obra que nació por la motivación de los 200 años de la llegada de Bolívar a Caracas aquel 29 de junio después de la victoria de Carabobo y se ha mantenido hoy fíjense ustedes se fueron a la avenida Libertador a la parte baja de la avenida Libertador la almirante en jefa Jacqueline Faría el ministro Jorge Márquez y todos los equipos de trabajo junto a un gran artista plástico venezolano gran artista de los grandes de los legendarios Juvenal Rabel allí estuvieron reconstruyendo con sus propias brochas con sus propias manos ese mural bellísimo un mural cinético único verdaderamente un mural para un premio internacional para un premio mundial de cultura de patrimonio allí estuvieron culminando esas obras como regalo al cumpleaños de Caracas ¿quieren ver el video? miren que bello quedó adelante video buenas tardes presidente bueno estamos aquí ya inaugurando oficialmente el mural y ya yo he dado las gracias por todo el apoyo que ustedes nos dieron para realizar la restauración de esta obra que es mi obra capital en relación a los cuadros a la obra individual que yo hago pero esta es la obra que es para todos los ojos del mundo por eso se llama arte en la calle y por eso yo escribí una reflexión que dice el arte en la calle como el sol sale para todos porque lo disfruta todo el mundo para nosotros ahí lo ven los ricos los pobres la clase media todo esto utiliza entonces es un arte que tiene esa cualidad de disfrute de todo el mundo disfrute para toda la gente así que presidente muchísimas gracias por todo el apoyo del gobierno nacional para concluir esta obra una leyenda viva del arte cinético y del arte plástico venezolano Jujenal Ravel impresionante de verdad en Europa en el mundo en Europa en el mundo y que bonito haber recuperado esa obra y recuperar todos los espacios de la Gran Caracas y con la misión Venezuela Bella todos los espacios de Venezuela se dan cuenta Venezuela bella patriota segura grande Venezuela ¿ah? nuestra Venezuela todos los rincones aquí nadie venga de excusarse chicos que el municipio tal está feo que las calles tal están abandonadas no, no, no nada debe estar abandonada todo debe estar limpiecito arregladito pintadito todo debe funcionar me acaba de escribir una hermana mía que es médica mi hermana mayor a ella no le gusta que le diga que es mayor mi hermana mayor María Teresa la doctora María Teresa Maduro me acaba de proponer algo que me gusta y se lo pongo en las manos a usted a la comisión de la COVID a usted vicepresidenta y a usted ministro y retar doctor coronado alvarado perdón lo mismo que Hernández Lares hizo con 450 tanques y con todo el sistema de armas vamos a hacerla con las ambulancias del país hay un cementerio de ambulancias dos mil tres mil cuatro mil ambulancias vamos a recuperarlas vale preséntenme el plan igual búsquense ustedes padrinos madrinas y que cada quien vaya recuperando normalmente buscamos ambulancias nuevas compramos ambulancias en China sobre todo hemos traído ambulancias chinas y de otras partes pero si nosotros recuperáramos esas ambulancias no Venezuela estaría floreciente en sus hospitales y sistemas de salud aprobada la propuesta de Mari aprobada buena idea verdad miren como van surgiendo cosas iniciativas ideas verdad y de Caracas también me mandó un videito Gustavo Vizcaíno Gustavo Vizcaíno es superintendente de cédulas y pasaportes pasa que le ponen esos nombres tan raros ese nombre de Saime se lo puso Tarek a esa institución por Tarek el Aysaime yo siempre le decía a Tarek Tarek como le vas a poner tu apellido a una institución por Tarek el Aysaime es alzaime Gustavo Vizcaíno doctor Gustavo Vizcaíno doctorísimo se le dio la tarea la misión en el plan Caracas bella patriota y segura de recuperar integralmente el sistema de la plaza Caracas y de la plaza Diego Ibarra lo que ha quedado allí es una hermosura se pueden hacer milagros cuando todo se hace con amor con fe con dedicación y el plan Caracas patriota bella y segura ha hecho un milagro por el amor y la fe vamos a ver son dos videitos vamos a ver los videos de la plaza Caracas y la plaza Diego Ibarra que le regalamos hoy día de cumpleaños de Caracas listo adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que usted pueda visitar todos esos espacios. Se han recuperado de la Plaza Caracas, la plaza histórica de la ciudad, de la Plaza Diego Ibarra. Y eso se ha hecho con bloqueos, con sanciones, con persecución y tortura financiera y económica. Se ha hecho por amor, se ha hecho con creatividad, con dedicación. ¿Se dan cuenta Venezuela que sí se puede? Verdaderamente hermosa. Provoca ir a pasear. De repente me llevo a pasear a Silvia ahora para allá. Me acepta la invitación, Silvia. Y nos comemos un heladito. Bueno. Fíjense ustedes, bueno, son regalos para Caracas. Caracas está cumpliendo años. A nosotros, los bolivarianos. Los huaycaipuristas. Yo soy huaycaipurista. Recuerden que yo soy indio brazo duro. Hijo de huaycaipuro. Nosotros. Nosotros. Estas fechas en el alma. Yo le decía a Silvia cuando veníamos para acaso. Es contradictorio. ¿Por qué? Porque Caracas oficialmente la fundan los conquistadores imperialistas del reino de España un 25 de julio. ¿Y por qué la conquistan un 25 de julio y la fundan? Porque es el día de Santiago de Compostela. El apóstol Santiago. Que es el patrón de España. Por eso la fundan un 25 de julio. Pero la fundan ¿cómo? Esta tierra no existía. En esta tierra no vivía gente, por ejemplo. La fundan después de haber matado a miles de hombres y mujeres que son nuestros abuelos y abuelas indígenas, aborígenes. Los habitantes originales que vivían en paz en lo que es Caracas. Los indios Caracas. Llaman a la ciudad Santiago de León de Caracas. Santiago de León por Santiago de Compostela. ¿Y Caracas por quién? ¿De dónde viene el nombre de Caracas? De los habitantes originales de nuestros abuelos y abuelas. Entonces cuando hemos celebrado los 500 años de Cumaná, está la contradicción en el corazón. 500 años. ¿De qué? De la fundación de la ciudad por parte de los conquistadores sobre los cadáveres y la sangre de nuestros abuelos y abuelas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y uno lo dice con dolor. Ahí está la fecha, pues. Se celebra y se hace en acto. Pero siempre el dolor está aquí. Es una contradicción que tenemos como revolución bolivariana del siglo XXI. Y algún día tenemos que resolverla. Ernesto Villegas Poljab. Oído, Ernesto Villegas. Señora vicepresidenta, tenemos que ir a una descolonización de los símbolos, de las fechas y de la historia de Venezuela, de América Latina y del Caribe. Una descolonización total. Porque duele celebrar el cumpleaños de una ciudad sobre los cadáveres de sus habitantes originales. Duele o no duele. A mí me duele. El cuerpo, el alma, el espíritu, todo. De todas maneras, siempre vamos celebrando. Cada ciudad bajo cumpleaños Arquisimeto. Cumpleaños Maracaibo. Cumpleaños no sé quién. Todo el mundo aplaude. 500 años, Cumaná. Pero ¿sobre la base de qué? De que fueron fundadas por los imperialistas que masacraron a nuestros abuelos, que violaron a nuestras abuelas. Es la verdad de la historia. Y la verdad debe decirse. Bueno, de todas maneras, valgan los regalos para el pueblo de Caracas, del plan que creé hace tres meses, como caraqueño, plan Caracas, patriota, bella y segura. Le agradezco a todo el equipo del plan Caracas, bella y segura. Bueno, hoy también tenemos una fecha que quiero conmemorar. Hoy se están cumpliendo 22 años. De que el pueblo de Venezuela, muchachos y muchachas, a los más jóvenes, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, hace 22 años éramos un poquito más jóvenes. Y el pueblo de Venezuela, aquel 25 de julio de 1999, fue a votar. Y con el voto del pueblo se eligieron los constituyentes y la constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente Histórica, que redactó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que refundó la república ahora como bolivariana. La República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver. Recordar es hacer conciencia. Recordar es vivir para la juventud. Este video se lo regalo. Adelante. Hoy, 25 de julio, ya tenemos constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente tiene carácter originario. Porque ha recibido, y de qué manera, el apoyo de todo un pueblo. El pueblo venezolano está demostrándole al mundo de lo que es capaz. Nosotros seremos dichosos porque podremos dejarle como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, una Venezuela nueva, una república nueva, bolivariana, igualitaria, donde imperen la moral y las luces. La constituyente del 99 nace del parto de lo que moría y se iba a la cuarta república y de lo que empezaba a nacer la quinta república. El proceso popular constituyente dejó establecido aquí una doctrina poderosa en todos los campos. Dejó vivo el poder constituyente originario. Estableció el carácter intransferible de la soberanía popular y además estableció los mecanismos para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria. Que reconstruya los caminos de la armonía, del equilibrio, de la tolerancia y del derecho de los venezolanos a vivir en esta tierra de gracia en paz. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Asamblea Nacional del Proceso Popular Constituyente, 1999. Chávez fue el gran democratizador de la vida política del país. Chávez vino a traer el poder constituyente, al poder popular, a empoderar al pueblo, a crear conciencia, a crear valores. A crear la nueva conciencia, la nueva venezolanidad. A eso vino Chávez. Y los valores que él sembró, la conciencia que él sembró, están vivos, vivitos. Estamos allí, en el camino de Dante y Hugo Chávez. Permanentemente, haciendo conciencia. Esta es nuestra historia verdadera. Esta es la historia de la que nos sentimos orgullosos, 22 años de aquel día. Y han pasado así como un rayo, pero un rayo de luz. Chávez lo que sembró, retoñó fuerte, firme, floreció. Está floreciente. Todo el ideal bolivariano de refundación de la república, de nuestro comandante Chávez. Ese es el camino que seguimos en colectivos, todos abrazados, líderes, lideresas, jefes y jefas de calle, jefas y jefes, y líderes de consejos comunales, del poder comunal, de los CLAP. Vecinos, vecinas, compañeros y compañeras del gran polo patriótico, tanto de los partidos políticos del gran polo patriótico, queridos compañeros y hermanas, como de los movimientos sociales, del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Es un camino glorioso, grandioso, y es el camino del siglo XXI venezolano. Camino de dignidad, de conciencia, de esperanza renovada. Camino de construcción permanente, de resistencia, de lucha. Es un camino, bueno, que vamos transitando. Nuestro camino. El camino de la revolución bolivariana. El camino de la Venezuela del siglo XXI. Hoy también estamos recordando los 45 años del asesinato de Jorge Rodríguez Padre. Hoy vi que hasta en los mensajes míos comenzaron a repetir, y las periodistas, Jorge Antonio Rodríguez. No, 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 no. Jorge Rodríguez Padre. No me le cambien la historia a la cosa, ¿vale? Conocido como Jorge Rodríguez. Claro que se llamaba Jorge Antonio, pero es Jorge Rodríguez, chico. Si tú dices Jorge Antonio, yo no sé quién es. Yo era muy jovencito. Nunca olvido un día como hoy, yo tenía 13 años, era militante, en su momento del movimiento político ruptura. Tocaron la puerta, una tarde, el 25 de julio de 1976, cuando abrí la puerta de la casa allí, en el apartamentico de 50 metros cuadrados, donde vivimos con mi papá y mi mamá, mis tres hermanas y yo, mi familia, un pequeño apartamentico allí en Los Chaguaramos. Cuando abrí la puerta, era el compañero Román Chamorro. Él era mi responsable político, como un jefe político, en el liceo, Urbanez H. Polvo. Yo era militante del movimiento político ruptura. Era un niño, pero ya era militante revolucionario, por decisión propia. Y me dijo, le vi una cara como de angustia. Le dije, Román, ¿qué haces por aquí? Ya estábamos de vacaciones en el liceo. Y me dijo, mataron a Jorge Rodríguez. Nos quedamos en silencio los dos. Nosotros habíamos estudiado, escuchado y sabíamos de la historia de los mártires como Fabricio Ojeda, torturado y asesinado en el Palacio Blanco en 1966. Sabíamos la historia de la tortura, del descuartizamiento y del asesinato de Alberto Lovera. Conocíamos, bueno, ya como jóvenes revolucionarios, la historia del martirologio, de Livia Gouverneur, de Víctor Soto Rojas. Pero nosotros, los muchachos del 76, los niños casi, nunca habíamos conocido de nuestros ojos a un líder de la calidad humana de Jorge Rodríguez, que de repente lo asesinaran, lo secuestraran, lo torturaran y lo mataran a batazos. Luego se supo, fueron llevados a la cárcel parte de los juctores materiales y declararon cómo fueron las torturas brutales que asesinaron a Jorge Rodríguez hace 45 años. Jorge Rodríguez era el líder quizás más destacado entre la juventud revolucionaria de los 70. Sin lugar a dudas, se estaba convirtiendo en un líder de primera línea, en un líder brillante, del nuevo movimiento que desde la izquierda hacia la clase obrera, hacia los sectores populares, se iba abriendo. Quienes lo conocieron más de cerca, Julio Escalona, David Nieves, Fernando Soto Rojas, Jesús Martínez, hablan con admiración de ese compañero, de ese hermano de lucha. Además era un hombre que tenía la visión del pueblo, Delsi. Delsi es la hija chiquita de Jorge, la hija menor, que sigue sus pasos. Muy parecido al rostro de Delsi al rostro de su padre, ¿verdad? Muy parecido al carácter también, guerrera, inflexible, luchadora, Delsi Rodríguez. Delsi, dicen sus compañeros, que lo conocieron más de cerca, que compartieron con él, él tenía una visión, en eso yo podría decir hoy, muy parecida al comandante Hugo Chávez. Tenía la visión de construir con el pueblo. Eso que yo hoy dije sobre el PSUV, ir más allá de las cuatro puertas, las cuatro paredes del PSUV. Y es la visión que Chávez siempre tuvo. Jorge, en el periodo del 76, era el periodo de la bonanza petrolera. Carlos Andrés Pérez de presidente, imagínense ustedes, con el liderazgo que tuvo Carlos Andrés Pérez, la muy poderosísima acción democrática. Los ingresos petroleros fueron los más altos de 100 años de historia petrolera en Venezuela. Y con todo eso, Jorge Rodríguez logró articular el más poderoso movimiento desde la izquierda radical, que nunca se conoció hasta ese día. Construyó el movimiento estudiantil de unidad con el pueblo, que tenía el liderazgo prácticamente de todos los liceos y buena parte de las universidades del país. Construyó la liga feminista, la liga de mujeres por el socialismo, que empezó a levantar en aquella época la causa del feminismo. Construyó las organizaciones obreras y comenzó a construir los primeros liderazgos en la industria textil, en la industria petrolera. Convocó al Congreso Cultural de Cabima, que permitió congregar a los escritores, artistas de la época, los intelectuales. Tenía una visión de construcción de fuerzas que debemos tener nosotros, que después trajo Chávez, construir con el pueblo, siempre con el pueblo, no con grupitos, no con élite, no con tentarse, con convencer y hablarle siempre a los convencidos, sino a ir mucho más allá. Realmente un hombre extraordinario. 45 años. Y su espíritu y su causa es nuestro espíritu y nuestra causa. Y nuestra victoria es su victoria. Vamos a ver el video. Jorge Rodríguez, padre. Adelante. El asesinato de Jorge Rodríguez, el 25 de julio de 1976. Jorge Rodríguez se fue de aquí de Carora a la Universidad Central, se fue a estudiar y luego se hizo líder universitario y fue fundador de la Liga Socialista. En ese tiempo había unos gobiernos que perseguían a los líderes revolucionarios y muchos murieron. Lo torturaron y lo torturaron hasta que murió en la cárcel. Para evitar que se formara la conciencia revolucionaria. Y hay que recordarle, el asesinato brutal a golpes de un hombre bueno, de un hombre sensible, de un hombre que contenía una carga de amor infinita, de un hombre que, visto en el tiempo, se iba a convirtir en un peligro para el capitalismo. Cuando un pueblo cree en sí mismo y ama su historia, las palabras proféticas se convierten en realidad. Se abrieron mil caminos de mil luchas y todos los caminos confluyendo en este hermoso camino de la Revolución Bolivariana. ¡Jorge Rodríguez vive! La lucha sigue. Ahí está, pues. Fíjense ustedes, hoy se ha preparado un concierto de nuestros trovadores, las trovadoras, cantantes, artistas de Caracas, de Venezuela, en memoria al ejemplo, el espíritu inmortal de Jorge Rodríguez. Dicen los torturadores que ellos utilizaron golpes, electricidad y batazos contra el cuerpo de Jorge Rodríguez. Y dicen que cada vez que le daban un batazo, Jorge Rodríguez le decía, pégame más duro. Y se reía de ellos. Pega más duro si quieres. Así le desprendieron el corazón. A batazos. Ese era el punto fijismo. Así actuaba de manera salvaje en la tortura de Jorge y de miles de hombres y mujeres como Jorge que fueron desaparecidos. Nada más de la década de los 60. Jorge Rodríguez, hijo, Ernesto Villegas, Poljá, Carola Chávez, es nada más de la década de los 60. Se habla, Carmen Teresa, de 3.000 o más desaparecidos en Caracas. Decía José Vicente Rangel, el gran José Vicente Rangel, siempre nos decía que la figura del desaparecido político, como la figura que después existió en el plan Cóndor, en la dictadura de Pinochet, de Videla, etcétera, etcétera. La figura del desaparecido en el primer lugar de América Latina que existió fue en Venezuela gracias a los Rangers, a la Escuela de las Américas y a toda esa dependencia con la misión militar norteamericana en Fuerte Tiona. la figura del desaparecido. Así que bueno, el ejemplo de Jorge y David Nieve escribió en estos días un artículo ayer, como siempre con mucho humor, David Nieve, lo leí, David, y dice David Totoroja, el propio Julio que detrás de la sonrisa y la resistencia de Jorge en la cámara de tortura se fueron con él de esta vida los secretos que él guardó a pesar de la tortura. Para que ustedes vean de dónde viene la heroicidad de la estirpe revolucionaria que nosotros llevamos por dentro, de la estirpe revolucionaria que lleva nuestro pueblo, la heroicidad. Pero a Jorge no lo recordamos con lágrimas, a Jorge no lo recordamos con quejas, a Jorge lo recordamos en batalla, con alegría, con poesía y con canto. Vamos a darle ya el pase a Jorge Rodríguez hijo, a Ernesto Villegas y a Carola Chávez para ver qué tienen preparado en este concierto en el Teatro Junín. Adelante. Muchas gracias señor presidente, un saludo desde este lugar para usted de parte de todos los asistentes a este acto en homenaje a Jorge Rodríguez Padre aquí en el Teatro Junín. Como usted lo ha dicho, varios artistas venezolanos han sumado su canto para recordar con alegría y vivacidad el ejemplo de este luchador inmortal que fue y sigue siendo como referente Jorge Rodríguez. Hemos estado compartiendo aquí además sobre aquel fatídico año 76 en el que además también ocurrió la voladura del avión de cubana de aviación el 6 de octubre como parte de ese mecanismo que usted viene mencionando de esa operación Cóndor que se dio primero aquí en Venezuela contra la revolución cubana y los revolucionarios de Venezuela y 45 años después la ofensiva imperialista se mantiene viva contra los pueblos de Venezuela y de Cuba pero ambos pueblos están de pie defendiendo su derecho a una revolución según las realidades de cada uno de nuestros países según los anhelos de nuestros respectivos pueblos así que hoy es un día de canto por Jorge Rodríguez me ha acompañado en la moderación de este encuentro la diputada Carola Chávez que este año se estrenó como diputada y ahora se está estrenando también como moderadora animadora Carola si presidente buenas noches estamos aquí recordando a Jorge Rodríguez y celebrando su vida hay que recordar que fue asesinado fue torturado pero también tenemos que celebrar siempre su vida una vida que fue corta pero intensa tan intensa que dejó una huella profunda en todos nosotros por eso estamos aquí recordándolo así como lo recordarán nuestros hijos y nuestros nietos yo creo que hay personas que no mueren y Jorge Rodríguez es uno de ellos querido hermano presidente Nicolás Maduro reciba desde este recinto que como cada año concentra a los y las amigas y amigos de Jorge Rodríguez a sus compañeros de lucha a sus familiares hoy está aquí la viuda de Jorge Rodríguez de Gómez de Rodríguez estamos sus hijos del Cieloína desde allá con usted Aníbal Briseño Alberto Gómez están sus nietos Matías Rodríguez Lucas Rodríguez estamos todos los familiares y todas las personas que acompañaron a Jorge Rodríguez en vida Licha Rodríguez su hermana sus sobrinos vinieron de Carora como cada año para acompañar este homenaje pero también están las voces jóvenes también están aquellos que no lo conocieron en vida pero supieron de su palabra supieron de su capacidad para la iluminación de su capacidad para advertir que a pesar de la oscurana como decía el padre Cantor a la primera que a pesar de que la década del 60 y la década del 70 vio un verdadero expediente de exterminio tal cual como usted lo está diciendo un exterminio planificado para acabar con cualquier atisbo de levantamiento popular en lo que los gobiernos de Estados Unidos siempre han considerado su patio trasero usted bien lo decía lo que al mundo así llamado civilizado asombró de las prácticas de torturas y desapariciones en las dictaduras del cono sur americano ocurrieron primero aquí eran jefes de contrainteligencia de la Dijepol y de la Dijep cubanos gusanos anticastristas desde los mismos de las mismas oficinas de la Dijep se planificó el atentado contra el avión cubano que mencionaba antes Ernesto Villegas y esa generación que incluye a Fabricio Ojeda que incluye a Víctor Soto Roja que incluye a Américo Silva que incluye a Livia Gouverner que incluye a Arjimiro Gabaldón a todos los venezolanos y las venezolanas torturadas y asesinadas en la dictadura impuesta por el gobierno de los Estados Unidos aquí en Venezuela ahora podemos considerarlos la generación mártir la generación que dio su vida para que hoy pueda cristalizarse ese sueño que tanto soñaron ese sueño que tanto levantaron usted tiene razón mi padre se llevó todos los secretos que tenía que llevarse y no hubo tortura que lograra arrancarle más allá que una sonrisa o más allá que un gesto de desprecio a sus no hubo una palabra que pudiera comprometer a alguno de sus compañeros y aquí quiero cerrar con esta reflexión presidente cuando un hombre da la vida para defender su palabra y para defender la vida de sus compañeros y de sus compañeras esa es la forma más elevada de lealtad y Jorge Rodríguez nos ha enseñado muchas cosas pero si nos quedáramos solamente con eso las revolucionarias los revolucionarios con su ejemplo de lealtad con su ejemplo de compañerismo extremo hasta el punto que prefirió dar su vida antes de poner en riesgo a alguno de sus compañeros que todas y todos independientemente de las vicisitudes de la política sea cual sea en nuestros partidos en nuestras organizaciones entendamos que no se puede ser revolucionario si no se es leal y en estos momentos y en esta etapa actual de la vida venezolana en esta etapa en que hemos recibido la peor agresión que haya recibido pueblo alguno en este continente la peor agresión que haya recibido nuestro pueblo de Venezuela en los últimos ciento cincuenta años la lealtad que nos enseña Jorge Rodríguez nos es con el proceso revolucionario que nació de las manos de Hugo Chávez y nos es con el liderazgo de ese proceso revolucionario que hoy encarna un hijo de Hugo Chávez pero también un heredero en las calles del pueblo de Caracas del legado de Jorge Rodríguez usted con la modestia que lo caracteriza no lo dice pero yo lo tengo que decir desde su más temprana juventud usted siempre estuvo en las luchas del pueblo de Venezuela en las luchas por la revolución y por una revolución socialista en Venezuela y desde el mismo momento del asesinato de Jorge Rodríguez cada vez que vimos a Nicolás Maduro por las calles del valle por las calles del cementerio por las calles de Antímano por las calles de Petare lo vimos levantando la bandera de Jorge Rodríguez con un megáfono con una pinta con una consigna y ni una sola vez se le ocurrió a Nicolás Maduro desviarse ni un milímetro del camino que impusieron nuestros mártires nuestros revolucionarios mártires hoy un hijo de Hugo Chávez es presidente de la República Bolivariana de Venezuela hoy un heredero del legado de Jorge Rodríguez nos da muestra de la lealtad que él nos enseñó y tengámoslo presente siempre independientemente de cuál sea la dificultad la otra gran enseñanza de Jorge Rodríguez que fue los revolucionarios y las revolucionarias tenemos que unirnos frente a un enemigo principal poderosísimo que es el más sátrapa el más brutal el más genocida imperio que haya conocido la historia de la humanidad encarnado en los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica adelante querido hermano presidente Nicolás Maduro hermosa tu palabra Jorge estoy leyendo mensajes que me envían correcto saludo me dando mensajes mis saludos pues de verdad recordar la lucha de todos estos años recordar que Venezuela en las condiciones más difíciles adversas de dominación hegemónica del puntofijismo de represión absoluta contó con gente valiente una generación mártir la generación de los 60 y de los 70 una generación llena de valentía que de verdad fueron el soporte el ejemplo para lo que vino después para lo que vino después Silvia y yo estuvimos hace dos días compartiendo con Rosa Virginia Chávez la fundación del comandante Hugo Chávez con Ana Sofía se llama con todo el equipo de la fundación Jorge Carola Ernesto y estuvimos grabando unos videos para un documental un documental serial sobre la vida del comandante Hugo Chávez han venido grabando a varios compañeros compañeras de las distintas etapas del comandante Hugo Chávez nosotros grabamos nuestros recuerdos al lado del comandante Hugo Chávez en los años 93 94 95 97 y 98 así dos horas estuvimos grabando preguntas respuestas preguntas respuestas recuerdos y yo sentí que de verdad uno en el fragor de la lucha que está pocas veces se toma el tiempo para rememorar recordar evaluar el camino transitado pocas veces en esta oportunidad recordamos cosas bellas de verdad Silia y el camino del chavismo Silia mi esposa pero que es una líder fundacional fundamental del proceso revolucionario todo lo que pasó como abogada del comandante Chávez de los militares revolucionarios de Blanco la Cruz y bueno después cuando nos encontramos y toda la lucha y luego también los recuerdos muy vividos del 4 de febrero del 92 y de este proceso de despertar de la historia de despertar revolucionario de la historia porque nosotros somos como esta madera somos de verdad tenemos raíces orígenes ideología doctrina proyecto nacional y tenemos líderes ejemplos nosotros podemos decir con todo el corazón que tenemos grandes líderes que han servido de soporte y ejemplo como Alberto Lobera hermano como Fabricio Ojeda como Olivia Guberner ejemplos y líderes y podemos decir que hombres como Jorge Rodríguez con su vida ejemplar echaron las bases de las columnas de los que después sería el proyecto bolivariano liderado por nuestro comandante Chávez sintámonos orgullosos los venezolanos siéntanse orgullosas las venezolanas del camino recorrido de los líderes que hemos tenido pero sobre todo sintámonos comprometidos con su ejemplo con su memoria con su resistencia indomable y con su espíritu inmortal vamos a recordar a Jorge a 45 años de su asesinato con música con canto con poesía con color y con alegría adelante compañero hasta la victoria siempre venceremos gracias gracias gracias